Y vamos chicos con el tercer cómic de dinosaurios como eran, como vivían, cabezas gruesas y picos de pato. Vamos allá. Aquí podemos ver más detalladamente la portada con ese parasaurolophus brutal. Aquí tenemos el índice con todos los capítulos de las historias de los dinosaurios. Aquí cefalosaurios, mamíferos incluso, el periodo cretáceo. Fijaos que en esta época se hablaba de sangre fría o sangre caliente. Aquí nos pone una explicación del porqué, de las causas de que sean de sangre caliente o sangre fría. Y fijaos las ilustraciones. Este deinónicus, como está representado con esos colores tan vívidos. Y fijaos que aquí sí que sale con plumas. Aquí nos sigue hablando sobre si son de sangre fría o sangre caliente. Sobre la temperatura de los dinosaurios y demás. Y bueno, aquí acabamos con este apatosaurus comiendo helechos en un río. Aves y dinosaurios. Pues eso, aquí nos relacionan las aves con los dinosaurios. Ya que sabemos que los dinosaurios que existieron vienen de las aves. Por toda su morfología y características. Y aquí nos ponen como ejemplo el tan conocido Archaeopteryx litográfica. Fijaos que bonito lo ponen aquí. Que colores y que detalle también el dibujo. Y como no, también tenemos alesperornis regalis. Y nos habla pues eso, de la relación entre dinosaurios y aves. Nos habla de los dromaeosauridos y demás. Está muy bien todo. Aquí nos habla sobre los cegnosaurios. Que obviamente son del Cretácico. Y bueno, aquí englobarían las clases más especiales. Como el Tericinosaurus. El Herlicosaurus. O todos estos dinosaurios que son muy especiales. Que son prácticamente de clase única. Y aquí tenemos una foto. Bueno, una foto. Un dibujo, perdón. Del Cegnosaurus galvinensis. Bastante chulo con esos colores. Que impresionan mucho. Y los Ornitischios ancestrales. Los cuales son del Triásico. O Jurásico. Y nos habla sobre sus características. Y estilo de vida. Como siempre. Y aquí tenemos la imagen de los Lesothosaurus. Diagnosticus. Bastante chulos. Con esos colores. Como siempre. Interesantes. Aquí nos habla sobre unos cuantos más. Y su estilo de vida. Y aquí pasamos a los Hadrosauridos. Como el Iguanodon. Vermisanternis. El Mutaburrasaurus. Fijaos que chulos los Hadrosauridos. Como ponían al Iguanodon. Con ese pulgar bastante afilado. La reproducción. Bueno, nos hablaba sobre su estilo de vida y demás. Y fijaos este Ouranosaurus. Que parece así. Si te lo ponen así. Parece hasta un Spinosaurio. Y luego. Fijaos que bonito. Este Ouranosaurus. Y bueno. Aquí empieza el cómic. El cual nos traslada a Australia. Al Cretáceo temprano. Hace 115 millones de años. Bien. Empezamos pues con un momento. En el cual se encuentra un volcán. Echando magma. Fijaos los ríos de lava. La noche es eterna. Unos ojos contemplan lo que está ocurriendo. Ya que nos encontramos ante un Ipsilofodóntico. Lael. Lael Inasaurus. Lael Inasaurus. Fijaos que bonito lo ponen aquí. Recorre ágilmente. Y vemos como el valle de la falla corta el terreno con una herida del norte al este. Pues eso. Aquí encontramos a este pequeño. Lo encontramos aquí con un color azulado bastante chulo. Y bueno. Aquí el lael Inasaurus. Guau. Menudo nombre que tiene. Y sus rebaños encontraron que su evita ruta de migración hacia el norte. Había sido cortada por la creciente falla. O sea. Nos encontramos con problemas. Pero la aguda vista de lael Inasaurus. No deja perder ninguno de estos preciosos vitales tesoros. Que el fuego ha arrancado de la nieve. Ya que la nieve se ha evaporado obviamente por las altas temperaturas. Y ha formado pequeños charcos. Los cuales le vienen muy bien para poder beber. Aquí vemos como se alimenta también de unos pequeños helechos que se encontraban ahí mismo. Y también está muy atento ya que no se fía de lo que pueda ocurrir. Y de repente ocultado el Karaku. Un celúrico cazador. Se fija en él. Fijaos que colores que le ponen. Me encantan los colores que le ponen a estos dinosaurios. En aquella época. Fíjate que tiene muchísimas características de este tipo de dinosaurio. Del Kakuru. Aquí está. Como se adelanta esa presa. Demasiado importante. Demasiado vital para él. Como para perderla. Lo tiene fijado. Y va por él. Hace un rugido. Y ¡fum! Se adelanta. No hay previo aviso. Va directa por él. Los grandes ojos ven la muerte en un descendiente sobre él. Fíjate como es el Elisaurus. Está con un miedo increíble. Ya que se le ha lanzado este Kaikuru. Lo logra esquivar. Ya que la potencia y la velocidad de sus ágiles patas pueden salvar al aterrador epívoro. Y corre hacia la luz. En donde el calor envuelve todo. O sea, está escapando. Y huye entre extremos de muerte y fosas de cargadoras. O ahora sabor. Madre mía. Fijaos. No hay donde huir. Son lugares a los que llegar y perecer. Está ya al límite. Fijaos que el Kaikuru no está seguro. Y ahora se siente mal. Pero no puede resistirse. Está que necesita comer a toda costa. Se acerca amenazadoramente. Y una luz de repente en el cielo. El sol efectúa su diere fuerza por remontarse en el horizonte. Ahora los antagonistas ven algo más claramente lo que les rodea. Fijaos que escena. Está el Elisaurus ahí en ese río de magma. A punto de caer. Y fijaos que en los árboles y las laderas de la colina se ve un dinosaurio. Que es ni más ni menos que mi preferido. El Alosaurus. Muy escuálido. Ya que está por lo visto demasiado hambriento. Fijaos. Al miedo acaba con el apetito del Kaikuru y se va corriendo. Y también el Elisaurus por supuesto. Porque es un terópodo alosaurido muy grande. Entonces es normal que corra. Igual que el otro. Que el Kaikuru. Su poderosa pierna la alejan de las elecciones de la cremación o el destripamiento. Fijaos como corre. Otra vez el día se acaba. Tardío. Está muy rara el Ambiosaurus y el Parasaurolophus walkerii. Que es el más conocido. Y bueno aquí nos habla también sobre la reproducción. Y aquí tenemos a otro muy conocido. El Mayasaura. Fijaos como lo ponen aquí el Mayasaura. Y bueno. Aquí empezamos con la historia de los Hadrosauridos. Un claro día. 73 millones de años durante Cretácico. En la orilla del mar interior. Que cubre lo que será América del Norte. Fijaos. Se ven ahí una manada de Hadrosauridos. Parasaurolophus. Fijaos. Que bonito este dibujo. Al lado del río. Y aquí nos encontramos con lo que viene siendo. Uno de los machos. Parece que va a haber aquí un enfrentamiento. Fijaos. Y aquí vemos pues eso. Que está ondeando su cola. Y que muestra sus colores. Ya que son dos machos que van a disputarse el territorio. Fijaos que bonitos que son. Como los coloreaban en esta época. Como los ponían así. Ahora ya son muy diferentes. A como se tenían los dinosaurios. El no ve. Los dos subordinados se retiran. Pero el joven se inventa. Repite los movimientos. Claro. Están ahí enfrentándose a ver quién es el macho alfa. Lo has hecho esto y muchas veces. Ya te liberas de los mirones. Y luego enfrentas al joven machote. Claro. Es uno que es un parasaurolophus mayor. Que se tiene que ver con los jóvenes. También están haciendo rugidos. Y están exhibiéndose. A ver quién tiene la voz más grave. O quién está digamos más preparado para tener esas hembras. Incluso si intentan golpear. Fijar. Girando con rapidez. Lanzas tu cola. Pero es muy rápido y te cinta. Te mira sin siquiera jadear. Anotar la tensión. Hay esperanzas que deben ser cumplidas. Fijaos. Aquí están las hembras. Mirando el combate. Fijaos. Toda la hembra mirando. Duele. Pero está jadeando fuerte. Es como si nos hablase de cómo está sufriendo. Este pobre parasaurolophus senior. Fijaos. Aquí incluso. Le cuesta evitar que su frágil cresta no sea aplastada. Incluso le da un bocado. El joven retuerce. Pero ya lo tiene. Ya está. El senior la gana el joven. Claro. Es que la experiencia es un grado. Trompeta es un vídeo y aunque es un vídeo de rebaño lo ignora. La victoria te llama. La balanza se incina ahora en tu favor. Por un momento en los que te pudiste haber perdido en la lucha. Ya ves. Tú a punto. Y bueno. Aquí vemos cómo ha habido una victoria. Y las hembras están mirando como diciendo. Ah, ya tenemos un ganador. Todavía del derrotado retador y del perseguiado raptora. Tu estatus ha sido dañado. Pero también tu pata. Ya lo puedes contemplarlo. Llevársela por el bosque. Ese es el joven, claro. De que ese es el rebaño. Un macho joven parece tener aún ganas de pelea. Así que le muestra a él y al rebaño que tú aún mandas montando a la hembra. Mientras él mira con celo. Bastante original es esta historia. En vez de matar. Ha ido más sobre esto, ¿no? Sobre cómo se peleaban los machos por la hembra. Y ahora es la hora de moverse. Este es tu territorio. Veréis bastos más frescos arriba arriba. Más sombra cuando el sol sube a lo alto y menos competencia. Está muy chula esta imagen. Me encanta. Con todas las hembras. El macho que ha ganado. El señor y el joven a lo lejos. El dolor de la pata te recuerda al combate. Entonces besa a tu oponente. Parece tener más éxito contra los jovencitos quitándole la hembra. Ahora tiene la base para formar su bebé harén. Tendrás que estar atento. Volverás. Bien. Seguimos con los paquicefalosaurios. Que vivieron en el Cretácico de Arrío. Y nos enseña sus características, distribución geológica y demás. Nos explica cómo son y los tipos que hay. Bien. Aquí tenemos una imagen muy muy chula. Que cuando la vi flipé. Porque es increíble los colores que tiene y detalles. Una lucha entre el homalocefale y el estegoceras. Fijaos que chula que está la ilustración luchando. Uno es homalocefálido y otro paquicefalosaurio. Bueno. Nos sabrá aquí sobre su estilo de vida y demás. Y aquí tenemos más ilustraciones del prenocéfale. Fijaos que chulos que ponían los colores en aquella época. Y bueno. El gollocefale. Fijaos que interesante este cráneo. Ya que no es bombeado. Sino más plano. Y bueno. Aquí nos sigue hablando sobre los paquicefalosauridos. Y mirad quién está aquí. El más que famoso Stygimolo. Fijaos cómo lo ponían aquí la Stygim. Bastante curioso. Y bueno. El paquicefalosaurus. Aquí con estos colores. Y de esta manera. Muy chulo. Me encanta. Es que son muy noventeros. Obviamente como este cómic es de aquella época. Pues lo que hay. Bueno. Pues empezamos nuestro cómic. En Norteamérica. Que está cicotardido. Hace 70 millones de años. Vemos. Que aquí nos encontramos con unos jóvenes tiranosauridos. Tiranosaurus. Más concretamente tiranosaurus. Y vemos a un tiranosaurio. El cual se está aprovechando de la situación. Ya que la presa la han matado los jóvenes. Pero el grande se está comiendo la presa. Digamos que es un oportunista. Ladrón. Y bueno. Aquí nos habla. Sobre que los tres jóvenes machos. Abandonan su caza. Porque no pueden hacer nada. Contra un tiranosaurio tan grande. Y claro. El mensaje está claro. Ya no son crías. Ya no hay una manada que les deje pasar. Hasta una presa. Ni que se les. Les juzguen de la comida. Así que tendrían que enfrentarse al tiranosaurio. Pero deben apañársela por si no. Defender lo que es suyo en este duro mundo. Fijaos. Se quedan mirando. Como el tiranosaurio se ha llevado la presa. Fijaos que bruta esta imagen. Y el tiranosaurio. Y nada. Pues los tiranosaurios. Pues se tienen que ir. Ya que. Han perdido la presa. Y bueno. Y aquí vemos como. La desesperación. Y la alteración del orden. Hacen que. Los dos jóvenes se peleen entre ellos. Se peleen entre ellos. Los dos tiranosaurios. Estos jóvenes. Y aquí pues. Ha traído un sonido. Una multitud de sonidos. Indistintos. Y difíciles de captar. Pero son de animales. Presa. Claro. Se quedan mirando. Como diciendo. Que puede ser. A lo mejor es algún herbívoro. Y aquí vemos. A los. Paquicefalosaurios. Al fondo se ven. Cuesta al coaltus. Pero fijaos aquí. Los paquicefalosaurios. Luchando. Para ver quién es. Quién es el macho alfa. Y bueno. Los sonidos. Claro. Se hacen más claros. Cada vez más. Al acercarse. Se atrae todavía más. Al sonido. Movidos por el ámbito. Y la curiosidad. Con la saliva. A punto de caer. Les van hacia. Hacia los sonidos. Vemos que están. Que están viendo ya. Por fin. Que es lo que. Se oía tan fuerte. Se mueven entre los árboles. Silenciosamente. Como buenos cazadores. Pero el viento cambia. Y los paquicefalosaurios. Se dan cuenta. De que algo ocurre. Fijaos que el aire. Anuncia. Pues que se van a acercar. Y la sembra cierra en círculo. Porque saben que algo va a ocurrir. Y saben que. Están a punto de ser atacados. No son nada tontos. Estos paquices. De palosaurios. Y nada. De repente. Pues sin previo aviso. Y en el momento justo. Los tiranosaurios jóvenes. Salen. A por esas presas. Pero vemos aquí. Como un paquicefalosaurio. Bastante valiente. Golpea. A uno de los jóvenes. Tiranosaurios. Fijaos. Que pedazo de golpe le da. Le golpea bastante fuerte. Pero claro. El tamaño de los cazadores. Hace que. Que intimide mucho. Aún así. Son bastante torpes. Ya que. No logran. Digamos. Enganchar a muchos paquicefalosaurios. El más listo es este. Que se dirige a una presa fácil. A un pequeño. Pero a este. Bueno. Le han reventado el costado. Al que le han dado el golpe. Fijaos. Que pedazo de herida. Hay gritos. Resoplidos. Hay golpes. La sangre corre. Y a frágiles huesos. Y a carne. Son aplastados. Con muchos de golpe. Lleva a esta vida. Pero prosigue. Les dice a los depredadores. Que tienen que escapar. Obviamente. Están rodeados de paquicefalosaurios. El número está en contra de ellos. Claro. Y claro. Bueno. Ya se. Ha aprendido bastantes lecciones. Y están ya comiendo esa alpaquicefalosaurio. Estaban muertos de hambre. Por imaginar. Los dientes y la carra. Siempre le ganan al mazo. Pero el rebaño nota. Que de algún modo. Esta ha sido una pequeña victoria. No han perdido mucho. Solo una vida. Contra muchos que siguen vivos. En un duro mundo. Ya que. Fijado al final. Han matado a uno de sus pequeños. Y tienen que huir. Bien. Este es el final de este cómic. Y aquí nos hablan sobre los vecinos de los dinosaurios. Los mamíferos. Que recordemos que aparecieron. En el Cretácico. En el Mesozoico. En el final del Mesozoico. A finales del Cretácico. Y nos habla. Bueno. Sobre. Lo que ocurrió. Para que apareciesen. Y demás. Bien. Vamos a empezar con el cómic. América del Norte. Cretácico tardío. Hace 76 millones de años. En la tarde cerca. Es sobre la tierra. Un Cueza Alcoatlus. Capta el último calor del día. Antes de volverse a casa. Pero para algunos seres. El día está empezando. No. Aquí vemos a un alfadón. Mamífero. Saltando. Encima de este dinosaurio. El alfadón se hace con la primera presa de la noche. Fijaos que bocado más certero. Aquí lo mata. Siendo pequeño y cazando de noche. Claro que sí. Como todos los mamíferos. Evitando los dinosaurios. Claro. Normalmente. Normalmente. Pero. Esta no es una noche normal. Algo va a ocurrir. Buah. Está chulísimo el alfadón. Esta noche los dinosaurios se mueven. Respondiendo al cambio de la estación seca. A la húmeda. Buscando nuevos pactos. Nada se opone a su paso. Fijaos que pedazo de imagen con los estiracosaurus. Muy chulo. Pedazo de imagen que cubre media página. El alfadón que ha visto como se ha alterado a su periodo de caza. Se va a pasar a los grandes dinosaurios. Sabiendo que lo peor está por llegar. Mucho peor. El albertosaurus recién salió del cáscarón. O sea. Un bebé. Es rápido pero no da bastante. Y sin embargo no se atendirá con facilidad. El albertosaurus. Tiene mucha hambre porque acaba de nacer. Y ha sido separado de su manada. Está solo y exausto. Demasiado pequeño y inexperto para cazar. Intentando cazar al alfadón. Ahora con aquello que puede atrapar. El prendido mamífero está en un buen lío. Y tanto. El alfadón es una presa fácil. Ahora nada. Como no sea un milagro. Aportará al joven albertosaurus de su vista. El dinosaurio se acerca para matar. Fijaos que está intentando por todos los medios capturar al alfadón. Olvidando la primera regla de supervivencia en este salvaje lugar. Sí. Ha olvidado algo el pequeño albertosaurus. Ya que vigilar siempre la espalda. Siempre vigilarla. Con su avanzada visión binocular. El trododón no tiene problemas para situar a su sorprendida presa. Fijaos. Los trododones dromaosaurios. Qué rápidos son. Y qué rápido han ido a por el pequeño albertosaurus. Ni siquiera la cercana noche salvará ya al albertosaurus que va. Contra trododones. Una manada de trododones. Contra una joven albertoosaurus y lo meriendo. El alfadón es expectante. Ve lo que está ocurriendo. Esta imagen de pequeño me impactó mucho. Como los trododones. Están en la vanguardia de la evolución. Y fijaos como devoran. Qué barbaridad. Cómo devoran al pequeño albertoosaurio. Esta escena es muy brutal. Los que crecimos en los 90. Fue muy impactante. Ya demasiado tarde. Sí. Se supone que los trodones son los supervivientes del futuro. Fijaos qué listos los trodones que vieron al alfadón. Y también intentaron capturarlo. Intentaron capturarlo pero sin éxito. Sí. Un lejano rugido. Pues la madre del albertoosaurus. Que la pobre se encontrará con que el bebé ha muerto. La verdad es que esta escena me dio mucha pena. Porque él lo masacraron. Fijaos qué masacre. Asustados los trodones escapan aprovechándose de este cambio de la suerte. No es solo por él. Madre mía. Qué pena. Y alfadón ahí. Y bueno. Vamos a seguir. Hay otra poca que alimentar. Una familia de cuidar. Fijaos qué oportunista. Dice. Bueno. Pues ya que el pequeño albertoosaurio ha muerto. Y aprovechar. Y me llevo la comida. Sin importar el peligro. Es conseguir comida de cualquier forma posible. Es importante para los muchos seres vivos. Sin importar lo pequeño. Lo insignificante que sean. Se trata de avanzados saurios o ágiles mamíferos. Claro que sí. Da igual. Y bueno. Y aquí termina la imagen. ¿No? Que da bastante pena. Madre mía. Es increíble. Y bueno chicos. Este es el final del cómic. Y aquí nos habla sobre el periodo Gretácico. Hace 144 a 65 millones de años. Nos habla sobre el periodo Gretácico en general. Cómo se fue separando Pangea. El único continente. Se fue dividiendo en varios. Y bueno. Fue cambiando el clima. Las especies. Y demás. No sabrá. Pues eso. Sobre todo los cambios que hubieron. Los dinosaurios se hicieron mucho más grandes. Empezaron a aparecer dinosaurios como el tiranosaurio. Y demás. Los ceratóxidos. Bueno. Y aquí nos habla. Pues sobre más cosas del Cretácico. Fijaos. Es una imagen del Cretácico. Así a modo de primera vista. Para que veamos cómo era. Y bueno. Y aquí ya. Se acabó. Agradecimientos como siempre. A nuestro gran amigo Steve White. Que fue el creador. Y va aquí hace los agradecimientos. A todo su equipo. De grande dibujante. Aquí vemos en resumen. Pues eso. Lo que nos habla de lo que. De lo que hay. Va aquí hace falosaurios. Nitópodo. Mayasaurios. Con ese pedazo de ilustración de atrás. Y bueno. Aquí el número 3 de 4. 595 pesetas. Y bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dadle un fuerte like. Compartir en vuestras redes sociales. Y por supuesto. Los que no estáis suscritos. Suscribiros. Ya que se vienen más vídeos. Como estos. Ya solo queda un cómic. Que traeré al canal. Para que lo veáis. Y ya podamos cerrar este ciclo de cómics. De dinosaurios como eran y como vivían. Así que estad atentos. Que enseguida lo traeré. Y bueno. Daros las gracias por todo el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.